Parece increíble, pero ya nos encontramos a la mitad de la tercer trilogía de la saga de Skywalker que Lucasfilm y Disney prometieron hace algunos años. Estábamos acostumbrados a ver películas de la famosa ópera espacial con más años de separación entre ellas, y ahora han pasado tan solo dos años desde The Force Awakens. El octavo episodio se acaba de estrenar y se titula The Last Jedi, y para ser sincero, los fans estamos felices por ello. Reseñar esta película es una labor tanto diferente a otras cintas, debido a las emociones encontradas y a la nostalgia que me trae el verlo de nuevo en pantalla grande. Ver esas salas a medianoche abarrotadas en cualquier parte que se estrene nos demuestra que es una de las franquicias más populares e importantes de la industria cinematográfica. ¿Está a la altura de lo que se espera de ella? Te lo cuento en este Palomeando. Después del éxito que tuvieron las primeras películas producidas por Disney en The Star Wars en los últimos dos años, The Force Awakens y Rogue One, el más reciente episodio tuvo una producción un tanto más complicada. En específico, me refiero al lamentable fallecimiento de la actriz Carrie Fisher, exactamente hace un año en diciembre de 2016. Esto tuvo que modificar no solo la historia en The Last Jedi, sino seguramente lo que tenían planeado para el episodio 9. Eso creó especulación y preocupación entre los fans, pero después de juntas de emergencia en Lucasfilm, afirman que lograron encontrar una solución sin tener que recurrir al CGI para cubrir su ausencia en el próximo episodio. Y esta vez, Lucasfilm cumplió con entregar una cinta que no se siente como si le hubieran recortado mucho. The Last Jedi fue escrita y dirigida por Rian Johnson, aunque siempre manteniéndose al margen de la historia que se trazó desde un inicio por J.J. Abrams y Kathleen Kennedy. De entrada, sí se siente como una película muy diferente a The Force Awakens. Tiene otro tono, otro ritmo y su guión está estructurado en una forma completamente diferente a la cinta anterior. Johnson es recordado por sus películas como Brick, The Brothers Bloom y en específico por Looper, la cual es una cinta de ciencia ficción y acción en la que se juega mucho con los dilemas de los viajes en el tiempo. Te la recomiendo mucho si aún no la has visto. También dirigió tres episodios de la serie Breaking Bad, incluyendo el de Ozymandias de la última temporada, que está considerado como uno de los mejores episodios de toda la serie y el cual ganó varios premios. Al parecer, Johnson ha quedado fascinado con su trabajo en Star Wars y es por ello que Lucasfilm ya aprobó que él dirija una nueva trilogía que estará concentrada en personajes diferentes a los de la saga Skywalker. Si tiene relación con algún personaje o eventos en The Last Jedi aún es un misterio, pero para que le hayan aprobado un proyecto de esa magnitud habla de lo bien que encajó en el universo que originalmente creó George Lucas. Como mencioné, The Last Jedi se siente muy diferente a The Force Awakens en varios aspectos. El episodio anterior sirvió para presentar a los nuevos personajes como Rey, Finn, Kylo Ren y Poe Dameron, así como para dar una actualización sobre la situación de los veteranos como Leia, Han y Luke. Ahora la trama se centra completamente en desarrollar las historias de la nueva generación, mientras que los demás sirven como apoyo para estos mismos. De entrada, inicia con una situación que se presenta por primera vez en toda la saga de Star Wars. Esa es que la película inicia de forma inmediata después del final de la anterior. En todos los episodios anteriores transcurrieron varios meses o años entre ellos. Sin adentrarme en muchos detalles, la Primera Orden desea venganza por la destrucción de su superarma y ha encontrado la localización de la base de la rebelión, así que realizan un ataque contra ellos de forma agresiva y al escuadrón de Leia no le queda otra opción que escapar. Pero es una situación más complicada de lo que parece. Debido a sus pocas unidades, la rebelión podría desaparecer si cometen cualquier error. Por otra parte, Rey encontró a Luke Skywalker en busca de convencerlo de apoyarlos a luchar contra Snoke y Kylo Ren, pero el ahora viejo maestro Jedi no es lo que parece. Y por si fuera poco, Rey y Kylo Ren tienen un misterioso vínculo por medio de la fuerza que los une a pesar de estar a años luz de distancia. El guión se siente un tanto disperso y a veces no parece tener tanta coherencia. Es decir, hay situaciones que no terminan de encajar o cuando crees que la película va hacia un lado, de repente cambian por completo y nos lleva a otra parte. Es un tanto difícil de explicar, pero sentí como si estuviera viendo dos o tres películas diferentes en una misma. De hecho, la segunda mitad de la película es mucho mejor. No podía ser una película de Star Wars sin personajes nuevos, de los cuales hay tres principalmente. Laura Dern interpreta al almirante Amiline Holdo, quien se podría decir que es la segunda al mando después de Leia dentro de las fuerzas de la rebelión. Benicio del toro es DJ, un personaje misterioso que pertenece al bajo mundo del crimen, pero que podría ser de utilidad. Mientras que la que más impacto tiene es Kelly Mary Tran. Ella es Rose, quien se convierte en parte fundamental de la trama y un miembro más de los personajes importantes de la saga de ahora en adelante. El tono de la trama también contrasta entre lo serio y la comedia. No sentí que llegara a ser una película tan oscura como me imaginé que sería, comparándola con el Imperio Contraataca o incluso La Venganza de los Sith. De hecho, a diferencia de The Force Awakens, hubo varias situaciones que me recordaron al tono que George Lucas tuvo en las precuelas como persecuciones alocadas y personajes que solo sirven para hacer reír al público, en específico los Borgs, a los que tanta publicidad se les ha dado en las últimas semanas. Simplemente aparecen para hacer reír al público, siendo una mezcla entre ternura y comedia que, a mi parecer, son usados más de lo necesario en pantalla, pero son lindos. Y obviamente BB-8 continúa siendo adorable y gracioso, pero no llega a exagerar en ello. Eso sí, desde los primeros minutos hasta los últimos fotogramas de la cinta hay muchas sorpresas. Se responden varias interrogantes que dejó la película anterior y crean nuevas interrogantes para lo que será el episodio 9. Sin embargo, también hay varias situaciones que nos dejaron con más interrogantes y que no sabemos si sean respondidas o si la trama ya solo se enfocará hacia adelante. Un detalle que me fascinó fue una explicación más racional sobre qué es la fuerza que no habíamos visto en otras películas. Siempre se menciona que es una energía que rodea a todos los seres vivos del universo, pero lejos de lo que mencionó Qui-Gon Jinn sobre las midi-clorias, seguía siendo un concepto muy abstracto. Casi como si fuera magia. Ahora Luke se la explica a Rey con términos más fundamentados qué es y por qué los Jedi pueden manipularla. Aunque no termina por ser una definición completa de la fuerza, sí es algo más comprensible y que hace sentido. Lo que sí puedes esperar de la película, sobre todo si eres fan, son más de 2 horas y 53 minutos de todo un abanico de emociones. Batallas espaciales espectaculares, duelos frente a frente emocionantes, drama entre personajes, reencuentros emotivos y otras sorpresas que no quiero mencionar. Nunca sabrás qué es lo que pasará después y cómo se resolverán las diferentes situaciones. Aparte de los easter eggs, referencias a la trilogía original, diálogos famosos y muchas cosas más por las que los fans la veremos varias veces en el cine. Hay secuencias cuya fotografía, encuadres, colores y posición de los personajes parecen verdaderas obras de arte, como para tomarles una captura y colgar un cuadro en la sala con alguna de esas imágenes. Siento que hay varias que quedarían marcadas entre las favoritas de los fans, o por lo menos para mí ya lo son. Todo ello combinado con la espectacular música de John Williams que recurre a pocos temas nuevos y se basa principalmente en arreglos de temas de la película anterior así como de la trilogía original. De cualquier forma, es un bombardeo de emociones para todos los sentidos. Al salir de la sala, cuando concluyó Star Wars The Last Jedi, terminé con muchos sentimientos al mismo tiempo, emocionado por las secuencias de acción, conmovido por varias situaciones que ocurrieron en su trama, asombrado por los efectos especiales y la música, reflexivo sobre lo que vendrá en el futuro de la serie y feliz por todo lo que acababa de ver. En general, con un gran sabor de boca y con ganas de volver a ver la película en cuanto tenga la primera oportunidad. Cumple con todo lo que se podría esperar de una película de Star Wars, simplemente no hay otra franquicia en el cine que se le compare. Fuera de algunas situaciones que en papel pudieron sonar bien y que tal vez en pantalla terminaron viéndose un poco incoherentes, es un gran episodio de esta saga espacial. Gracias por escuchar mi opinión chicos, espero que les haya gustado. Si quieres saber más acerca de películas nuevas y algunas recomendaciones que suelo hacer, no dejen de seguir a Zona 24-7. Por esta vez es todo, nos escuchamos el miércoles en otra historia detrás del meme. Adiós muchachos, que la fuerza los acompañe.